El árbol sangraba El niño miraba Arauco lloraba El sol contemplaba El sol contemplaba El funeral a un poco no empezó Espíritus de la tierra danzan ante el sol La máquina arrastra lo que el guerrero defendió La espada mataba el nombre de Dios Arauco resiste entre sangre y honor El pueblo y su lucha por crear orgullo El funeral a un poco no empezó Espíritus de la tierra danzan ante el sol La máquina arrastra lo que el guerrero defendió La espada mataba el nombre de Dios Arauco resiste entre sangre y honor El pueblo y su lucha tu gran orgullo Arauco 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!